Como usted sabe, Sinan finalmente fue capturado por la policía. Diyar, por otro lado, terminó por completo su relación con Ferit y nunca más volvió a estar con él. El primer escenario que pensamos fue que nadie podría volver a interponerse entre Ferit y Seiran y no habría ninguna situación que pudiera impedirlos. Entonces, ¿cuáles serán las grandes sorpresas que nos esperan en el nuevo episodio? En el nuevo episodio, los espectadores esperan escenas emocionantes. Especialmente Fuat estará en la serie como el amigo soñado de Ferit durante mucho tiempo. Eso sí, aunque es una serie con guión, no es posible que ningún ser vivo regrese físicamente después de la muerte. Sin embargo, en el guión de Yalan, es un detalle muy interesante que un personaje que realmente ha muerto se mantenga vivo en el mundo de sueños de Ferit. La dificultad de Ferit para tomar las decisiones correctas en los últimos días hizo que Fuat interviniera. De ahora en adelante, Fuat ayudará a Ferit a convertirse en una buena persona y lo guiará para que tome las decisiones correctas. Al reincorporarse al elenco de la serie de esta manera, Fuat continuará con su papel de amigo soñado de Ferit. ¿Qué pasará en el frente de Ferit y Seiran? Ferit y Seiran, que habían estado separados durante mucho tiempo, finalmente se unieron. Esta situación puede verse coronada por una nueva escena de boda o ceremonia nupcial. Entonces, las escenas del embarazo de Seiran también pueden ser una gran sorpresa para el público. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de análisis. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.